Milton Henao, corresponsal de Telesur en Colombia, está con nosotros a esta hora para contarnos de la participación de la sociedad civil en los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC. Milton, un placer saludarte. Hoy se iniciaban los foros regionales convocados, recordamos, por la Comisión de Paz del Congreso. Y esto se da como una respuesta a la exigencia de miles de colombianos para ser parte de este proceso de paz entre el gobierno y las FARC. ¿En qué regiones se inician y quiénes son los convocados? Hola Tatiana, un gusto establecer ese contacto con ustedes, pues efectivamente los convocados son aquellos ciudadanos, aquellos sectores de la sociedad civil que de una u otra forma no se ven representados en aquella mesa de negociaciones que se ha instalado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP, y el gobierno nacional allí en Oslo, Noruega. Ellos han dicho que se van a tratar unos cuatro temas aproximadamente, que no distan mucho de lo que se trató allí en Oslo, Noruega, es el desarrollo rural. Recordemos al despojo que se ha visto sometido todos los campesinos colombianos y la intervención de las diferentes multinacionales que se encuentran instaladas en todo el país. También el desarrollo social, cómo eliminar todas aquellas desigualdades sociales que han generado las mayores conductas de conflicto aquí en Colombia. Igualmente la participación política y finalmente las víctimas en este país. Te cuento que hoy con unas 300 personas se ha instalado en el departamento de Sucre, en su capital, en Cincelejo, estos diálogos regionales que continuarán en el día de mañana. Se espera que de allí, de Sucre, se traslade al departamento del Atlántico, a su capital, Barranquilla, el 26 y 27 de octubre. Posteriormente, en el departamento del Meta, el 31 y el 1 de noviembre, estas jornadas finalizan en la capital de la República. Son ocho regiones que se van a visitar con 16 secciones. Recordemos que están las comisiones de paz, tanto del Senado como de la Cámara, que van a dialogar con la gente. Van a recoger todas esas inquietudes, aquellas problemáticas, y van a ser llevadas allí a esa mesa de negociación en La Habana. Este Congreso, estas comisiones de paz del Congreso, van a ser una especie de canal de información, un canal de comunicación entre la comunidad, la sociedad civil y estos diálogos de paz que se han instalado allí en Oslo, Noregui, que posteriormente se trasladarán a La Habana. Bien, Milton, muchísimas gracias por contarnos cómo va a funcionar estos foros regionales sobre los que se ha generado tanta expectativa. Buenas noches. Hasta pronto, Milton. Un gusto.